Los años 40 Fugui, tienes que decidir entre el juego o tu familia Enhorabuena, usted gana Fugui Por fin ha cambiado mi suerte Que tus traigas, visita mi canal Está bien, está bien Una deuda es una deuda Las de juego cuanto antes se paguen mejor Señor, te voy a matar al hijo Tráigaselo Te amo el morongo Cálmese, cálmese Cálmese, cálmese 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 Y tus trailers, visita mi canal Los comunistas ganarán Nunca volveremos Cálmese, cálmese Cálmese